La diputada Amayín Correa denunció que actualmente existe un oligopolio de dos empresas que controlan la distribución de gas en el país tras los recientes hechos relacionados con la escasez de este producto tan necesario para los hogares panameños. Para este año se designaron 91 millones de dólares en concepto de subsidio al tanque de gas de 25 libras, pero se deben buscar otras medidas según la diputada Correa. El desabastecimiento del tanquecito de gas de 25 libras, digo innecesaria porque el gobierno nacional debe buscar una fórmula para no seguir pagando ese subsidio criminal de 60 millones a la empresa que produce el tanque de gas, subsidio que no resuelve realmente ningún problema. Estamos hasta en un oligopolio de dos empresas distribuidoras que tienen de rehén al gobierno nacional. Es necesario realizar una apertura del mercado para que otras empresas participen en la producción de gas licuado para abaratar el costo del producto, cualquier otra solución que es lo correcto. Creo que debe de existir algún tipo de control, pero no a través de la cédula. Es que ahora en los tiempos de la tecnología avanzada hay muchas maneras para controlar estos servicios. Muchísimas gracias.